Gracias. 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 Leandra Guzmán nos envía también un saludo. Carmen de la Pella. Amarilis. Salima Núñez, buenos días, de la institución educativa. Luis Carlos Galán Sarmiento de Cartagena nos están saludando en este momento. Vamos a ver que se están conectando. Nos saluda Doris Vanegas desde Necoclí. Un saludo para los profes también de Antioquia. Milena Margarita Pájaro. Eileen Mondol para Ruth Celis y Marra que nos envía un saludo desde la institución educativa Ana María Vélez de Trujillo de Cartagena. Nos saluda también Elina Rosa Uribe Arenas desde la institución educativa Salim Bechara de Cartagena. Victoria Belilla nos dice que es de la institución educativa Mandela de Cartagena. Soy la Ester nos saluda de la institución José María Córdoba. Y en ese momento nos saluda nuestra compañera que va a estar acompañándolos en el chat en vivo. Nuestra compañera Joana. Ya pronto nos vamos a presentar, a recordarles a cada uno de ustedes quiénes somos nosotras y desde qué regiones los estamos acompañando. Nos saluda también Carlos Salguedo, Yulisa Rivera, Osmani Contreras, Marta Marimón, Patricia Martínez. Unos profes muy cumplidos, como muy entusiasmados de participar de esta conferencia que preparamos para ustedes. Carlos Salguedo nos dice que es de la institución educativa San Francisco de Asís. Patricia Martínez nos dice que es de la institución educativa José María Córdoba, del corregimiento Pasa Caballos de Cartagena. Estebana Malderrama nos saluda. Ah, Majo Flores nos dice un saludo especial desde San Andrés Islas. Desde la Secretaría de Educación de San Andrés Islas nos están saludando muy cálidamente el día de hoy. La institución educativa Mandela presente nos dice Milena Margarita Pájaro. Uy, ya, ya hay muchos profes conectados. Vamos a esperar. Hoy vamos a ser como muy cumplidos con el tiempo para que podamos abordar todos los interesantes contenidos que tenemos para ustedes. Entonces, a las 10 en punto vamos a estar iniciando la conferencia para que nos pueda rendir el tiempo. Entonces, muy chévere que ya los profes han estado muy, muy, muy cumplidos, desde ya muy participativos. Nos mandan saludos desde la institución educativa técnica agropecuaria Giovanni Cristini, desde la institución educativa Luis Carlos Galar Sarmiento, la profe Ana Ortega Ruiz, la profe Adri Díaz, la profe Andrea Basilio, Ana Gallego. Se conectan hoy desde Cartagena, Carmen de Bolívar, San Andrés. Qué chévere tenerlos a todos aquí. De verdad, para nosotros es una alegría que hayan aceptado esta invitación. Nos saluda Indira Navarro, de la institución educativa Nuestra Señora del Buen Aires, Doris Banegas, desde la institución educativa Totumo de Necoclí. Un saludo para todos los que nos están viendo. Ya pronto nos vamos a, uy, ya, ya casicito, en cuatro minutos comenzamos contenidos. Entonces, vayan preparándose profes, coordinadores, rectores, ¿cierto? Cojan su blogcito de notas para que anoten muy juiciosas las referencias que les vamos a dar, para que anoten todo lo que les parezca interesante de los contenidos que les tenemos hoy. Nos saluda Indira Navarro, Diana Paola Cordero, Liliana Valle. Hay aquí desde la institución educativa Rafael Núñez, desde institución educativa Nuestro Esfuerzo, desde institución educativa Cien Pesos y desde las tablas también. Rubín Manjarrés nos manda un saludo desde la institución educativa Nuestro Esfuerzo en Cartagena. Saúl Batista también nos saluda desde Cartagena, desde la institución educativa El Esfuerzo. Luisa Jiménez, desde la institución educativa Nuestra Señora del Buen Aire. Un saludo, profes. Ya pronto, pronto comenzaremos. Creo que podemos ir como contándoles los acuerdos. Muy chévere que estén desde ya, sigue participativos en el chat. La idea es que las inquietudes, los comentarios, sus propias recomendaciones, las preguntas que tengan, nos las hagan a saber a través del chat, las vamos a estar leyendo en el transcurso de la conferencia. Entonces, la idea es que tengamos ese medio de comunicación para que estemos más cercanos, ¿cierto? Para que no sintamos que simplemente estamos viendo un contenido al frío en la pantalla, ¿no? La idea es que podamos interactuar a través de este chat. Saludamos a Juanita Díaz, a Benil González Villegas, a América Leal Pimienta, Oriani Castillo, Diana Marcela Rubio. Los profes están muy, muy, muy activos. Esto, la verdad, para nosotros es muy motivante. ¡Qué chévere! Bueno, denme un segundo. Vamos a ir. A ver, yo veo, ¿quién más nos está escribiendo en este momento? Saludos a Boris Imarra desde la institución educativa Altamontaña de Carmen de Bolívar, Mayrovis Campbell desde la institución educativa Pontezuela, Juanita Díaz de Mesa desde la institución educativa José María Córdoba de Pazacaballo. Tenemos también a Carmen Vergara Mercado. Nos saluda desde la institución educativa San Lucas de Cartagena. Bueno, profes, estamos a un minuto, así que los que necesiten ir por Agüita, ir al baño a una carrerita, váyanse preparando porque ya estamos que comenzamos. Hoy, como les contaba, hoy vamos a ser muy, muy, muy cumplidos para poder abarcar todos los contenidos que con tanto cariño hemos preparado para ustedes. Nos saluda Marta Liliana Cárdenas, Irma Taylor, Diana Paola Cordero Orozco. Un saludo para todos estos profes que han aceptado esta invitación que de manera cordial les hicimos. Bueno, y yo creo que desde ya empezamos con los saludos, ¿cierto? Entonces, un saludo muy especial a las instituciones educativas que nos acompañan, también a las instituciones educativas que nos van a ver diferido, ¿cierto? En el departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, también en el departamento de Bolívar, en el departamento de Atlántico, en el departamento de Antioquia. En todos estos departamentos tenemos municipios a los que les estamos haciendo el acompañamiento y la formación en torno a la promoción de lectura, escritura y oralidad en la biblioteca escolar. Siguen entrando los profes y creo que en este momento ya vamos a dar oficialmente inicio a esta segunda conferencia del ciclo formativo. Esta conferencia se llama Caminos de Palabras. Tejiendo Caminos de Palabras, Lectura, Escritura y Oralidad, bienvenidos a esta segunda conferencia. Entonces, bueno, les voy a presentar nuevamente a mis compañeras. Ellas son un equipo de trabajo maravilloso que estamos en esta zona norte, como les contaba en el departamento de Atlántico. Entonces, quiero irles presentando a las compañeras. Denme un segundo. Esta es nuestra compañera, Joana Rodríguez. Joana, cuéntanos en qué zona estás. Hola para todos, un saludo, bienvenidos. Gracias por estar acompañándonos en esta mañana. Estoy en Cartagena, veo varias instituciones acá conectadas, Luis Carlos Galán, San Lucas, Lasalle. Bueno, ya sabemos quiénes somos y también envío un saludo muy especial a las demás instituciones que nos acompañan hoy. Espero que sea un día muy especial para todos. Joana, cuéntanos desde dónde nos vas a estar acompañando el día de hoy. Voy a estarlos acompañando en el chat, aunque este chat va a mil. Vamos a ver si los alcanzo. Listo, ahora les presento. Ella es nuestra compañera, Katherine Hernández. Katherine, cuéntanos desde dónde nos vas a estar acompañando y a cuáles municipios estás acompañando en este proceso. Hola, Liliana. Un saludo muy especial para todos los profes que se conectan. Yo soy Katherine Hernández, estoy en la ciudad de Cartagena. Por aquí también he visto a algunos profes que se están conectando. Un saludo a los profes de Salín Bechara, de Cruz del Islote, de Caño de Oro. Un saludo muy especial para ellos y para los que también van a verlo en diferido. Un saludo muy especial. Hoy vamos a estar entonces hablando sobre estrategias de promoción de lectura en la escuela. y traigo también unos recomendados para que podamos entonces explorar otras posibilidades literarias. Muchas gracias, Katherine. Muchas gracias, Katherine. Entonces, todos vamos a tener recomendados un lápiz, un papel para que los escriban. Mariana, ¿cómo estás? Saluda a todos los profes que se conectaron el día de hoy. Un momento, Mariana. Mariana, no te estamos escuchando. Ya. Hola, ya vi a mis profes. Vi a los de Buen Aire, Pasa Caballos, Boquilla, Gabriela Mistral. Se me escapan el resto de profes. Muchas gracias por aceptar la invitación, por estar aquí. Sé que les va a gustar mucho todo lo que nosotras tenemos por contarles, por mostrarles. Permanezcan acá, hagan preguntas, sus comentarios. Vamos a estar pendientes. Johanna va a estar pendiente de sus comentarios. Así que, bienvenidos todos, bienvenidos. Y para los que nos van a ver en diferido, pues ojalá logren verla completa. Dejen sus comentarios también y sus preguntas, que nosotras estamos muy pendientes de todo lo que escriben. Muchas gracias. Listo, muchas gracias, Mariana. Ahora saludemos a Anabel. Cuéntanos, Anabel, desde dónde nos acompañas, cuáles son tus instituciones que nos están, que se están conectando en este momento. Hola, buenos días. Gracias, Liliana. Gracias a las compañeras tutoras. Un saludo. Yo estoy ubicada en Barranquilla, Atlántico, pero mis sedes están en San Andrés, Bolívar, Cartagena y Repelón Atlántico. Entonces, un saludo muy especial a aquellos docentes que ya los vi por allí, bibliotecarios, líderes de calidad y personal en general de la Secretaría de Educación de estos tres departamentos que nos acompañan hoy. Gracias por estar acá, por ahí vi a Enid, por ahí vi a Majo, a María José de la Secretaría de Educación de San Andrés. Bueno, y en general a todos los docentes que nutren, que comparten sus experiencias y que están ávidos, ¿cierto?, de compartir sus aprendizajes y de compartir ideas, pensamientos y todo lo que nos generan estos espacios desde la lectura, la escritura y la oralidad. Precisamente el tema que yo les voy a conversar hoy es la transversalidad entre la lectura, la escritura y la oralidad. Entonces, bueno, los invitamos a que se queden hasta el final. Muchas gracias, Anabel. Bueno, y también los voy a acompañar yo. Mi nombre es Liliana Múnera, soy tutora de Antioquia. Un saludo también a mis docentes, rectores, coordinadores, a la coordinadora de calidad de la Secretaría de Educación Departamental que se conecta también el día de hoy en los municipios de Necoclí, de Ituango y de Chigorodó. Un saludo muy especial. Sé que muchos nos están acompañando y que muchos también verán esta interesante conferencia en diferido. Entonces, bueno, ya entrando en materia, vamos a dar paso a nuestra primera intervención de esta conferencia. Entonces, bienvenidos a todos y que se la disfruten tanto como nos la disfrutamos nosotros preparándola para ustedes. Ahora queremos presentarles un video muy bonito. Entonces, que lo disfruten, lo comenten. Es sobre promoción de lectura hecho por los tutores de este proyecto. Vive tu biblioteca escolar. Y bueno, dejen sus comentarios. Promoción de lectura. Ana M. de González. Abuela que nos compartió su saber y su experiencia desde el aprendizaje de la lectura. Mi nombre es Ana M. de González. Mis primeras letras y lectura las aprendí en el Colegio Santa Sofía. Mi gusto por la lectura fue heredado por mi padre, que fue un gran orador y lector. Me siento privilegiada de leer y de tener los libros a mi alcance. El texto que acabamos de conocer es una de las tantas experiencias de lectura de adultos mayores que se han recogido a lo largo del camino andado. Experiencias que denotan emociones que son propias de todo ser humano y que están latentes a la hora de aproximarnos a lo desconocido, a lo nuevo, a un niño. La familia, los amigos, los maestros y los vecinos hacen parte de ese grupo que acompañan al niño en uno de los retos más grandes que se puede experimentar, como lo es aprender a leer. Por tanto, promover el acercamiento del texto al niño siempre será un objetivo fundamental de la educación. Pero, ¿qué es la promoción de lectura? Para algunos autores, como Adriana Betancourt y Edier Álvarez, refieren que la promoción de la lectura es una idea genérica y múltiple que cobija cualquier acción que cree un vínculo permanente, productivo y cotidiano entre el individuo, comunidad y la lectura. Por su parte, Luis Bernardo Yepes Osorio refiere que la promoción de la lectura busca salir de su estatus de mendiga para convertirse en princesa, es decir, dejar de ser una acción comunitaria voluntaria para transformarse en una acción social de derecha. Y finalmente, Mercedes Guanches nos dice que la promoción de la lectura está asociada a muchas cosas. La primera de ellas es a un lector, y cuando digo lector, la asociación inmediata, en consecuencia, es el libro, todo ello amalgamado con un toque de pasión. De modo que promoción sería algo así como una forma de persuasión o seducción apasionada que hacen algunos lectores hacia otras personas sobre un libro con la idea de compartir sus afectos y satisfacciones de lo que lo comentó. El significado de la promoción es lograr sensibilizar, entusiasmar a otros y olvidar. ¿Qué busca la promoción de lectura en la escuela? Formar personas deseosas de adentrarse en los otros mundos posibles que la literatura nos ofrece, dispuestas a identificarse con lo parecido o solidarizarse con lo diferente y capaces de apreciar la calidad literaria. Asumir este desafío significa abandonar las actividades mecánicas y desprovistos de sentido que llevan a los niños a alejarse de la lectura. Por otro lado, combatir la discriminación desde el interior de la escuela. Aunar nuestros esfuerzos para alfabetizar a todos los estudiantes, para asegurar que todos tengan oportunidades de apropiarse la lectura y la escritura como herramientas esenciales de progreso cognoscitivo y de crecimiento personal. De igual manera, lograr que la escritura deje de ser en la escuela solo un objeto de evaluación para convertirse realmente en un objeto de enseñanza. Es hacer posible que todos los estudiantes se apropien de la escritura y la pongan en práctica desde la experiencia y no desde la instrumentalización. Así bien, promover el descubrimiento y la utilización de la escritura como instrumento de reflexión sobre el propio pensamiento, como recurso insustituible por organizar y reorganizar el propio conocimiento. Algunas recomendaciones para la promoción de lectura Evita a toda costa la lectura como obligación. Incentiva y crea espacios de interacción libre donde tus estudiantes entiendan la lectura como un proceso orgánico. Es esencial propiciar un espacio de conversación. Los niños poseen una facultad crítica innata. Nunca compare las habilidades de su estudiante como lector con las de otros niños que a su juicio lean más rápido o mejor. Cada lector tiene su ritmo. Si usted no lee, le resultará difícil convencer a un niño de que leer es algo útil y agradable. Si se encuentra usted en ese caso, intente descubrir junto con sus estudiantes el encanto de la lectura. La educación sería más fácil si no creyera estar llena de respuestas. La educación no debe consistir tanto en llenarnos de certezas como en orientar y alimentar nuestras búsquedas. Nada debería ser repetido. Todo debería estar en discusión. Bueno, aquí tuvimos un interesante video, un video muy 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 bonito sobre el tema que vamos a tratar hoy. Y para entrar en materia entonces, Anabel va a compartirnos unas reflexiones muy especiales, muy atentos. Anabel, bienvenida. Muchas gracias, Liliana. Sí, pues acabamos de ver un video que nos muestra cómo concebimos desde Biblioteca Escolar este hermoso proyecto del Ministerio de Educación en convenio con el CERLAR, como uno de los proyectos del Plan Nacional de Lectura y Escritura, cómo nosotros concebimos la promoción de lectura en la escuela, cómo concebimos la lectura, la escritura y la oralidad, más allá de la evaluación, más allá de la imposición, más allá del castigo, ¿cierto? Entonces, bueno, no sé si ya están viendo la pantalla que se debe estar compartiendo en mi presentación. Ahí está procesando. Yo les voy a hablar un poco sobre cuál es la importancia de la lectura, la escritura y la oralidad como eje transversal en la escuela, ¿sí? ¿Cuál es la importancia de estos tres elementos que hemos estado mencionando en los talleres, en las reuniones, en los diversos encuentros que hemos tenido con ustedes? Y la idea es un poco mirarlos en términos de su relación, cómo ellos confluyen, cómo se encuentran, ¿sí? Entonces, la siguiente lámina, por favor, la siguiente nos dice, lectura, escritura y oralidad, prácticas y experiencias socioculturales. Me gustaría que los docentes, los bibliotecarios, toda la comunidad educativa se pensara la lectura y la escritura y la oralidad más allá de las competencias, de las habilidades y que lo reflexionáramos en tanto son prácticas y experiencias sociales y culturales que desarrollan los grupos humanos, ¿sí? Esto nos abriría un poco el panorama y nos permite entender la importancia que tiene cada una sin poner una por encima de la otra, valorando todas sus formas de expresión, todas las formas de la lectura, todas las formas de la escritura y todas las formas que tiene la oralidad. Estos tres elementos hacen parte de la vida del ser humano y cada una tiene su lugar y debe tener su valor y su importancia dentro de la escuela. Pasamos a la siguiente, dice, la lectura, escritura no son simplemente una habilidad o competencia, son prácticas sociales y culturales que tienen las comunidades. La lectura, la lectura, la escritura y la oralidad son formas de ser y de estar en el mundo, maneras de relacionarse con él, distintas expresiones en que el ser humano manifiesta sus ideas, emociones, pensamientos, sensaciones y conocimientos. Entonces, desde esta mirada más amplia, una mirada que abarca muchos más elementos, ¿cierto? Y que va más allá de entender la lectura y la escritura como una competencia o como una habilidad y entenderla como parte de la vida del ser humano, como parte de la vida de las comunidades, vamos a darle el justo valor que tiene la oralidad en relación con la escritura, la escritura en relación con la lectura y la oralidad. Entonces, son tres elementos que confluyen en la vida del ser humano, en los distintos grupos que hay de las distintas comunidades y entenderlas así como prácticas de la cultura, ¿cierto? Nos va a permitir visualizarlas en toda su relación, cómo se conectan, cómo se vinculan y la importancia que tienen dentro del aula y dentro de la institución educativa. Entonces, pasamos a la siguiente, por favor. Abro comillas. La lectura, cito nuevamente a Emilia Ferreiro, es un derecho, no un lujo ni una obligación. No es un lujo de élite que pueda asociarse con el placer y la recreación, ni es una obligación impuesta por la escuela. Es un derecho de todos que, además, permite un ejercicio pleno, permite en ejercicio pleno la democracia. Entonces, este es un texto, un fragmento de Silvia Castrillón en su libro, El Derecho a Leer y Escribir. Leer y Escribir, particularmente, es un derecho, ¿cierto? Y en algún momento todos los seres humanos deberíamos poder tener la posibilidad de acceder a ese derecho, de vivir la literatura como una experiencia estética, de acercarnos a la escritura. Entender como un derecho leer y escribir, parafraseando un poco a Silvia Castrillón, nos permite también visibilizar a nuestros estudiantes y a los seres humanos en general como protagonistas, como personas activas, como individuos que tienen la posibilidad de expresar sus ideas, sus emociones, sus sentimientos, sus puntos de vista, sus argumentos y su criterio en una sociedad democrática. Es decir, pensarnos la lectura y la escritura como un derecho nos va a permitir, entre otras cosas, participar, ¿cierto? De una manera activa como ciudadanos, pensarnos también en democracia. De alguna manera, esto también lo plantea Didier Álvarez, el especialista de la lectura, en algunos de sus textos por allí. Simplemente estoy parafraseando algunas ideas, pero sí es importante, por un lado, entonces retomo. Entender la lectura, la escritura y la oralidad como prácticas sociales y culturales. Y por otro lado, entender que la lectura y la escritura son un derecho. ¿Sí? Pasamos a la siguiente, por favor. Ahora voy a comentarles un poco, un fragmento de Alfredo Mírez, maestro bibliotecario reconocido peruano que tiene una cantidad de textos. Ojalá que ustedes, como decía Liliana, noten por allí su nombre, los busquen. Hay maravillosos videos de él donde nos habla de la importancia de las bibliotecas escolares. Y sobre todo, me gustaría mucho que ustedes buscaran un poquito por allí este texto de él que se llama La Tierra Cuenta. Oralidad, lectura y escritura en territorio comunitario. Es un texto, una conferencia que nos permite ver la importancia también de la oralidad, ¿cierto? En nuestro país, en nuestra cultura, porque la oralidad de alguna manera se vio subvalorada por la preponderancia del texto escrito. Entonces, la invitación es a pensarnos estos tres elementos de la escritura y la oralidad y la lectura como elementos que se relacionan y como elementos que cada uno tiene su valor como práctica social y cultural, como ya he mencionado. En este texto, Alfredo Mírez plantea que de alguna manera hubo, hay todavía, sí, una hegemonía del texto escrito por encima de la oralidad al punto que, bueno, ya viene de un proceso histórico, desde el momento de la colonia, el texto escrito fue un texto que se impuso como un elemento de poder, ¿cierto? Sobre las culturas originarias, nuestras ancestrales. Entonces, yo diría que nos corresponde a los docentes, a los que hacemos parte de la comunidad educativa, darle el justo valor que tiene la oralidad al lado de la lectura y al lado de la escritura. Esto lo hemos mencionado en nuestros talleres, en nuestros encuentros. Cito entonces a Alfredo Mírez, abro comillas. La lectura, ay, perdón, estoy leyendo acá en mi compu. Ocurre que saber leer y escribir, no, está bien, ocurre que saber leer y escribir no nos convierte en lectores y escritores. En este sentido, la escuela alfabetiza, pero no culturiza. Enseña la mecánica de las letras, pero no la dinámica de la lectura. Se forman cifradores de textos, pero no lectores de mundo o comprendedores de entornos. Es decir, aprendemos a leer, pero no a ser lectores. Y salimos de la escuela como escribientes, pero no como escritores. Entonces, este es un texto, un fragmento de esa conferencia que me gusta mucho, porque nos invita a pensar la lectura en un sentido también mucho más amplio, ¿cierto? Quizá el sentido que nos plantea Paulo Freire en la importancia del acto de leer, ¿cierto? Antes de la lectura de las palabras, del código, nosotros leemos el mundo, leemos el contexto, leemos la realidad. Entonces, es importante que la escuela también propicie y genere espacios donde se puedan pensar las múltiples formas de lectura, de escritura y de oralidad. Y no caer en esto y no seguir, digamos, con la mecánica de las letras que nos menciona Alfredo Mires, ¿cierto? Donde no formemos solamente cifradores de textos, de codificadores, sino que nosotros compartamos la experiencia de la lectura para que los demás también se piense en el mundo, se piense en el entorno, el contexto, la identidad, la historia y la memoria. Yo diría que eso es a lo que nos invita Alfredo Mires a ir más allá de esa letra, de ese código, de esa, como dice, esos cifradores de textos. Yo diría que la idea es pensar que nuestros estudiantes tengan la posibilidad de expresarse, de narrar, de contar, de decir, de conversar, de dialogar, ¿cierto? Desde sus saberes, desde su experiencia. Pasamos a la siguiente, por favor. Bien, aquí un fragmento de Virginia Zavala, les recomiendo el texto, el texto se llama La literacidad o lo que la gente hace con la lectura y la escritura. Hemos mencionado que hay distintas formas de expresar la lectura y la escritura. Virginia Zavala nos dice, es importante que reconozcamos la importancia del contexto, la identidad y la práctica en la lectura y la escritura y que prestemos atención a la manera en que la gente le confiere sentido a su vida a través de prácticas letradas cotidianas que no suelen ser reconocidas en el discurso hegemónico acerca de la literacidad. Aunque no se trate de sustituir las prácticas letradas escolares por las cotidianas, habría que acercar más a la escuela, a las necesidades de la gente. Y esto implica preguntarnos qué tipo de lectores y escritores queremos producir y para qué propósitos. Para contestar a esta pregunta no nos queda sino reconocer la multiplicidad de literacidades e incorporar a nuestra experiencia docente esta dimensión de lo letrado que se interesa por lo que la gente hace con los textos. Entonces, nos corresponde, como les decía, ampliar la mirada, ampliar el horizonte como docentes y ver las múltiples expresiones que tiene el ser humano de manifestar su relación con el mundo, su relación con las ideas, con el pensamiento, con los objetos, ¿cierto? Si nosotros observamos la comunidad Huayú o una comunidad de la Sierra Nevada o una comunidad del Cauca o Amazónica o en el Caribe en general, cada una tiene su forma de expresarse, su forma de comunicar desde el cuerpo, desde la lectura, desde la escritura. Sabemos, por ejemplo, esto tan bonito que hay en las comunidades afro, que es un ejemplo de resistencia, ¿cierto? De los tejidos, por ejemplo, por ponerles un ejemplo, los tejidos que se hacían nuestros ancestros africanos en la cabeza y cómo esto era una manera de comunicar también los caminos y cómo era un símbolo de rebeldía y comunicarse entre ellos. Entonces, la invitación, como bien plantea acá Virginia Zavala, es a pensarnos esas otras formas y las múltiples prácticas que hay de lectura y escritura, ¿sí? Y de incorporarlas en la escuela. Entonces, pasemos a la siguiente. Bien, aquí me voy con Michelle Petit, que es una antropóloga francesa muy reconocida, muy querida. A los que nos interesa el tema de la lectura, seguro que muchos de ustedes la han leído, la conocen. Este es un texto de ella editado por Fondo de Cultura Económica, Leer el Mundo, Experiencias Actuales de Transmisión Cultural. Abro comillas. La lectura, perdón, leer, pero también mirar ilustraciones, pinturas o películas, cantar, contar, dibujar, escribir un blog para contar lo que se descubre. Eso sirve para interponer entre lo real y cada uno un tejido de palabras, de conocimientos, de historias, de fantasía, sin el cual el mundo sería inhabitable. Entonces, aquí miren cómo Michelle Petit nos habla no solamente del libro, no solamente de la palabra escrita, nos habla de pinturas, nos habla de películas, nos habla de cantar, es decir, de canciones, de la música, de dibujar, de escribir un blog, ¿cierto? Son las distintas expresiones que tiene el ser humano de manifestarse. Por eso nosotros hablamos de la transversalidad de la lectura, la escritura y la oralidad, porque son todas las formas que tiene el ser humano y que tenemos las comunidades de contarnos, de narrarnos, de decirnos, porque somos seres de lenguaje. Sí, sin que una, sin que uno de los de estos elementos tenga mayor preponderancia sobre el otro. Y bueno, la siguiente, por favor. Bien, ya para cerrar, algunas ideas generales sobre la lectura, la escritura y la oralidad pensado desde la transversalidad, ¿cierto? Entendiendo su relación, su conexión, su articulación y el justo valor que le debemos dar a cada uno en la escuela, cada uno de estos elementos. Leemos para la vida, profes, bibliotecarios, docentes, líderes de calidad, secretarios que nos acompañen, rectores. La lectura es para la vida, ¿cierto? La lectura es para vivir la experiencia de la literatura, para entender cómo es el mundo, para conocerme, para llevarme a mí mismo, para conocerme a mí mismo, para conocer mi entorno, mi identidad, mi historia, mi memoria, para cuestionar, para reflexionar, para la vida. No como habilidad, no como competencia, no como un castigo, ¿cierto? Ahora, un texto lleva a otro texto, me transporta a otro lugar. Por eso hablamos de texto. El texto es un tejido, ¿sí? Viene de la raíz etimológica de tecer, de tejer. Entonces, un texto es un tejido, me conecta con otras fibras a partir de un cuento, a partir de una canción, a partir de un objeto que llevemos para generar y propiciar actividades de escritura, de lectura, de oralidad. Nosotros, eso nos va a llevar a otros caminos, nos abre otras puertas, nos abre otras posibilidades y debemos propiciar y detonar esos caminos de pensamiento, de ideas, de emociones. La lectura tiene que ver con poner todos nuestros sentidos, ¿sí? La lectura tiene que ver con saber mirar, con escuchar, con oler, con ver, con sentir, con tocar, ¿cierto? Explorar todas las formas del lenguaje. El cuerpo es una, el cuerpo se expresa, el cuerpo es nuestro primer territorio, nuestra primera casa. Entonces, hay muchas maneras de expresarse. Los estudiantes tienen muchas maneras de decirnos, de decirse, de contar. Los silencios también hablan. Entonces, esos son elementos que debemos tener en cuenta. El conocimiento es global, por eso aquí hablamos de conectar todas las áreas. Por eso aquí en nuestros encuentros nosotros les insistimos en que no es la maestra de lenguaje, de español, de humanidad, de los docentes, los únicos involucrados en el tema de la lectura, la escritura, la oralidad, sino que es toda la comunidad educativa. Pensar y construir con el otro, ¿cierto? Escuchar al otro, saber qué quiere, qué le gusta, ¿sí? Cuáles son sus formas de decirse y de contarse y de narrarse. Involucrar todas las áreas del saber y todos los grados. Reconocer las múltiples formas de la lectura, la escritura y la oralidad. Reconocer la diversidad de expresiones de las comunidades. Yo creo que los docentes debemos agudizar la mirada, agudizar esos sentidos y estar muy abiertos. Un poco a sentir y a ver qué está ocurriendo en nuestro salón de clase, en nuestras aulas, en nuestra escuela. Tener muy claro cuál es ese contexto que nos rodea. Bueno, yo creo que ya con esto termino. Espero que les hayan servido estas ideas. Espero que nos pensemos la lectura, la escritura y la oralidad como prácticas sociales, prácticas culturales, a partir de las cuales nos relacionamos con el mundo, expresamos ideas, pensamientos. Y bueno, estoy atenta a sus comentarios. Gracias. Muchas gracias, Anabel. Qué intervención tan interesante. Estamos pendientes entonces de las preguntas, de las inquietudes, de los comentarios que vayan expresándonos a través del chat. Entonces, bienvenidas sus preguntas. Pueden estarlas haciendo en este momento. También en cualquier momento también tenemos a nuestra compañera Johanna Rodríguez pendiente de contestarles a ustedes. Así que en este momento no veo hasta ahora ninguna pregunta, pero hay unos comentarios muy chéveres. Por ejemplo, nos dicen acá, leemos gestos, leemos palabras habladas, leemos silencios. Algo que mencionó Anabel muy bello, esto de saber leer los silencios, porque también en la escuela tenemos muchos de esos silencios y a veces pensamos que es desinterés o que no entendieron. No, es también saber que en esos silencios algo está pasando con esa persona, ¿cierto? Algo está pasando con ese conocimiento que le facilitamos, con esa lectura que le facilitamos y algo se está entreteniendo en su interior. Nos dicen acá que una intervención muy significativa, que gracias Anabel, nos dicen que excelente. Bueno. Quiero entonces, como en este momento no tenemos como otras preguntas, no tenemos otros comentarios, pueden seguirlos haciendo, vamos a irlos recogiendo entonces en el transcurso de la conferencia. Pero entonces demos la entrada a nuestra siguiente intervención, que es de nuestra compañera Katerin Hernández. Ella nos va a hablar de cómo poder hacer esto de promoción de lectura. Esto tan hermoso que nos habló Anabel, cómo poderlo aterrizar mucho más a la escuela, al entorno escolar. Entonces, bienvenida Katerin. Somos todo oídos a lo que tienes para contarnos. Somos todo oídos a lo que tienes para contarnos. Gracias Liliana. Bueno, yo quiero iniciar mi intervención con una lectura de un texto que quiero dedicárselo a ustedes, que día a día construyen con sus palabras mundos posibles. Entonces, me esperan un momento. Yo comparto la pantalla. Entonces, iniciamos este recorrido literario. Bienvenido. Bueno, quiero iniciar con este libro de Peter Reynolds, él es canadiense, el coleccionista de palabras. Me dicen si pueden verlo. Sí, creo que sí. Bueno, entonces iniciamos. Él lo ilustra y también pues lo escribe. Los coleccionistas coleccionan cosas. Hay coleccionistas de sellos, hay coleccionistas de monedas, otros coleccionan minerales. Hay coleccionistas de arte, hay coleccionistas de insectos, otros coleccionan cromos, hay coleccionistas de tebeos. Y Jerón, ¿qué coleccionaba? Jerón coleccionaba palabras. Sorpresa. Coleccionaba palabras que oía. Mi viaje a Perú fue muy interesante. Perú. Algunas palabras le llamaban la atención. Bueno, creo que estamos teniendo problemas con la carga. Entonces, si de pronto no nos da la opción de leerlo, se los dejo también recomendados. Es un libro bellísimo, una historia de un niño que colecciona palabras, que siempre está en esa búsqueda inalcanzable por encontrar en ese universo simbólico esas palabras que caracterizan el mundo. Entonces, realmente es un libro que vale mucho la pena. Lo dejamos para que puedan leerlo. Este libro está en la biblioteca virtual Colombia Aprende, en la cual ustedes también van a tener acceso. Entonces, muy interesante si pueden acercarse también a esta propuesta literaria. Creo que... Temos un momento, creo que otra compañera va a poder colaborarnos compartiendo el libro Cátero. Creo que otra compañera va a poder colaborarnos compartiendo el libro Cátero. Y, mientras tanto, quisiera comentar que qué bello libro, qué chévere que está en la colección de Colombia Aprende. Yo vi que precisamente Michelle Obama y Barack Obama estuvieron recomendando este libro y me llamó mucho la atención. Qué chévere que lo tenemos en español gratis en la página de Colombia Aprende. Continúa, Cate. Gracias. ¿En ese el mundo? ¿En ese el mundo? Sí, listo. Algunas palabras le llamaban la atención. Coleccionaba palabras que veía. Sauce de Salón T. Sauce. Algunas palabras se cruzaban con él. Coleccionaba palabras que leía. El mago de Oz, Esmeralda. Algunas palabras saltaban las páginas. Palabras cortas y dulces. Mar, voz, paz. Joyas de dos sílabas. Botín, sueño, noble, dudar, rumor, brillo. Y palabras de varias sílabas que sonaban como pequeñas canciones. Geometría, guacamole, caleidoscopio, maravilloso, sinfonía. Bueno, iba coleccionando palabras, caminando la palabra, entendiendo esas sonoridades también de cada una de esas palabras que habitaban en su contexto. Bueno, no creo que no pudo leer. Entonces voy a dar continuidad a las diapositivas. Les voy a dejar el link para que puedan entonces encontrar este maravilloso libro que de verdad vale la pena leerlo. Vale la pena explorar también estas sonoridades, estos tejidos que se van formando también en la cotidianidad de este niño que empieza a explorar este universo tan interesante del lenguaje. Bueno, entonces vamos a las diapositivas. Para empezar, quiero iniciar con esta frase de Eduardo Galeano, justamente el libro de los abrazos. Lucía no ha vuelto a leer ese libro. Ya no lo reconocería. Tanto le ha crecido adentro que ahora es otro. Ahora es suyo. Bueno, quise iniciar con este cuento para entender lo que significa la promoción de lectura en la vida. Y aquí entra un poco también la escuela como parte de esa vida, como un espacio vital donde nos construimos socialmente como ciudadanos. Lo primero que se requiere para hacer promoción de lectura en la escuela, en todo o en la biblioteca o en cualquier contexto educativo es el amor por los libros. Sentirse en ese rol de buscador inalcanzable de palabras como Gerón, el cuento del coleccionista de palabras. Es un ejercicio también de seducción que abre caminos no solo a la imaginación y la creatividad, que son muy valiosos y que de verdad es una puerta para abrir caminos al mundo simbólico de lo narrativo, de la lectura, sino también del conocimiento universal de la humanidad. Y como lo diría Graciela Montes en su libro La Gran Ocasión, en la escuela y en la labor docente de mediadores de lectura que representamos, hay un equipaje cultural y simbólico y también científico que se debe entregar a la generación. Y en medio de esa tarea que ya es gigantesca, que ya es un gran compromiso con la humanidad, se puede entender que es complejo, los contenidos no se deben entregar como si fueran un paquete o un producto ya acabado, sino darle esa transformación, ese toque secreto, entrar en diálogo también con la vivencia, que logre transformar este conocimiento en un saber hacer también desde las cotidianidades. Entonces, el rol de promotor de lectura en la escuela implica también asumir una postura de responsabilidad social, dado que transforma realidades y por esto mismo es muy importante asumir este rol con rigurosidad, con disciplina y sobre todo organizar, planear y sistematizar estas experiencias. Aquí tenemos algunos ingredientes para poder generar esos espacios de promoción de lectura en la escuela. Primero, lo más importante es poder conocer las colecciones y los libros con los que cuenta la institución. Si es posible también conocer servicios y programas de otras bibliotecas públicas que estén cerca de la institución o en la ciudad o en la vereda, también es fundamental, ya que hay muchas actividades y servicios que pueden fortalecer esa mediación de lectura en la escuela. Por ejemplo, préstamos de maletas viajeras, asesorías también sobre distintos tipos de textos. Las bibliotecarias muchas veces nos recomiendan también actividades en las cuales han tenido éxito con sus libros y entonces se da también una relación muy interesante de retroalimentación con esos procesos que se van desarrollando en las bibliotecas públicas y digamos que esto genera que se puedan entonces transformar las realidades, se comparten experiencias vitales que transforman desde y con la lectura. También digamos que otro ejemplo, por dar aquí un ejemplo, en la actualidad, la Biblioteca del Banco de la República tiene actividades permanentes todo el tiempo, tanto de promoción de lecturas virtuales, eventos culturales, talleres de formación en promoción de lectura, horas del cuento, clubes de lectura, y es tan, digamos, interesante en este momento histórico que nosotros desde cualquier parte del país podemos acceder a estas propuestas permanentes en cualquier ciudad, en cualquier contexto, entonces la invitación es a que podamos explorar también esta página, conocer las propuestas que están desarrollando y sobre todo compartir desde su experiencia como mediadores de lectura en la escuela. También es recomendable no perder la costumbre de leer en voz alta, de incentivar a los estudiantes a que también puedan hacer estas lecturas en voz alta, darle vida con nuestros registros sonoros a los personajes, a las situaciones en las que nos vamos acercando también a esas historias. Hay momentos en la lectura donde el ritmo, por ejemplo, requiere que sea acelerado, otras veces que va más lento, más despacio, otras veces donde el silencio también es importante y hace parte de todo ese lenguaje dramático del texto, entonces la invitación es también a esa, un poco a volver a la teatralidad, que yo sé que lo hacen también desde su cotidianidad, a explorar la expresión corporal. Recordemos que en estos primeros años escolares, los más chiquitines están justamente en esa exploración permanente por descubrir su cuerpo, entender la motricidad, crear mundos simbólicos donde el juego potencializa la creatividad. Entonces es muy importante también trabajar desde la música, unificar también otros formatos, invitar al juego, a que los niños traigan sus juguetes, hagamos mundos imaginarios también en la escuela. Como les decía, el uso de formatos multimedia y la intertextualidad es fundamental, entonces en un momento vamos también a tener unos recomendados, unas películas que pueden ser muy valiosas para utilizar en estas estrategias de promoción de lectura, también utilizar cortometrajes, podcast, y algo que también le escuché hace poco a la escritora Irene Vasco cuando le preguntaban por sus estrategias de promoción de lectura, fue que ella nos propone también desarrollar o implementar o crear una caja de herramientas. Particularmente ella anda con su varita mágica, y esta varita mágica ha, digamos que proporcionado otras experiencias muy vitales, donde ha invitado a jugar a su público, a crear otras posibilidades también con la literatura. Entonces sabemos que los contextos son diversos, que son distintos, entonces creo que esta caja de herramientas también puede ser un abanico de posibilidades, donde se puede invitar entonces al juego también un poco. También otra de las recomendaciones o estrategias es invitar a la lectura de otras tipologías textuales, las opciones son infinitas, como decía ahora la compañera Anabel, también pueden transversalizarse, el conocimiento es global, entonces la idea es poder también hacer promoción de lectura desde las tipologías textuales, adaptarlas a situaciones concretas de la vida cotidiana, por ejemplo con el texto instructivo podemos generar un acercamiento a esos juegos de los niños, a que ellos nos enseñen cómo hacerlo, cómo es un paso a paso, que nos informen también. Entonces creo que esto involucra también la vivencia personal del niño en la escuela y lo convierte en un sujeto participativo, que tiene voz, que tiene voto y que su conocimiento también es valioso para nosotros, que día a día aprendemos de ellos cosas nuevas. Involucrar a los padres como mediadores de lectura, fundamental, creo que ahora con el tema de la virtualidad se está dando un poco también este proceso y la idea es que es qué bueno que pudiera seguir haciéndose, forjándose en procesos donde los padres puedan leerles a los niños, donde también se den la oportunidad de acercarse a otros formatos literarios. Despertar la capacidad de investigación y de curiosidad, sabemos que muchos textos igual tienen esta premisa, trabajan estas temáticas, la curiosidad es muy importante todo el tiempo, sabemos los que han trabajado con primaria, con preescolar que la pregunta es fundamental, entonces cómo transformar esa pregunta también en un proyecto de aula que se pueda direccionar con unos textos específicos que ayuden a potencializar esa capacidad investigativa de los niños. Otra de las recomendaciones es empezar a seducir con pequeños fragmentos, porciones textuales, hacer pequeñas referencias que también puedan llamar la atención del niño. Para esto se recomienda la reseña creativa de los libros, por ejemplo para grados cuarto, quinto, que pueda ser breve, precisa, que despierte esa curiosidad por parte del lector, para que inicie el libro, convertir el salón en aula viva, es decir, adecuar ese espacio para que sea agradable, para que invite a leer, para que invite a soñar, para que invite a crear mundos posibles. Y la lectura siempre, y esto pues también lo tomo un poco de la intervención de Anabel, debe proyectarse como una experiencia vivencial, donde también digamos que estamos llevando al niño a esos espacios de soledad, donde él va a explorar con sus experiencias de vida el texto, como una experiencia permanente y una experiencia sobre todo que transforme las realidades. Yo quisiera contarles un poco que desde una propuesta que hace el escritor francés, es Michel de Sartre, él habla de llevar al niño a experimentar una especie de lectio. Lectio es la experiencia vital que tiene el niño con relación al texto. Todas las experiencias son distintas, todas las formas de vivir y de habitar el mundo son distintas, y por eso esa relación que cada lector tiene con el texto va a ser muy diferente, entonces es muy interesante poder encontrar qué relación o qué sale de esa relación entre lector particular, distinto, diferencial, con un texto particular, y se dan digamos que también dinámicas muy interesantes. Dentro de la promoción de lectura nos dice Didier Álvarez, la promoción de la lectura parte del reconocimiento de la problemática de la vida individual y de la vida colectiva, dando a la lectura el valor histórico que le corresponde y enfatizando en su íntima relación con la escritura. Aquí también estamos hablando de sujetos culturales, sujetos históricos, el mundo de la lectura también como ese legado de la humanidad, ese paso por la historia de vivir, de habitar un mundo de signos y de símbolos también. Yo aquí quería recomendarles algunos textos a propósito de hablarles de las tipologías textuales, estos textos los pueden encontrar también en esta biblioteca digital de Colombia Aprende y del Plan Nacional de Lectura y Escritura, la invitación es a que puedan hacerlo, puedan suscribirse, van a encontrar textos de muy buena calidad, de muy buenas editoriales también, entonces ahí les dejamos esta invitación. Este texto es de Javier Fernández, él es español, la editorial es Páginas de Espuma, el libro se llama El Mundo de Max, Ciencia para Todos y esta es una reseña creativa, por ejemplo, un ejemplo de cómo también llamar la atención del lector a los libros. En el prólogo él dice, ¿qué es la ciencia? ¿Cómo suceden las cosas que veo a mi alrededor? Este libro está escrito para ti, curioso de cualquier edad, si estás cansado de tener que creerte lo que te dicen sin poder comprobarlo, si quieres comprobar las leyes de la naturaleza, creo que te gustará. ¿Cuántas veces nos han fascinado los trucos de los magos, las cosas increíbles que hemos visto suceder ante nuestros ojos? Sin embargo, en el fondo sabemos que es ilusionismo, que esos fenómenos no ocurren en realidad. ¿Quieres hacer magia de verdad? ¿Quieres ver cómo la materia y la energía siguen tus órdenes? ¿Quieres hacer que la luz haga curvas? ¿Quieres controlar la electricidad o las reacciones químicas? Entonces, es la invitación para que se acerquen a este libro, un libro también muy práctico, que conjuga el género narrativo a través de las historias, cada capítulo lo compone una situación, una historia, y un género instructivo donde nos da un paso a paso, cada capítulo al finalizar tiene un experimento muy sencillo, muy interesante que se puede hacer en la escuela o en otros contextos. Entonces, aquí les dejo la invitación de este texto, también este que me pareció maravilloso, de verdad que lo recomiendo, estuve ojeando sus primeras páginas, cuentos para aprender y enseñar matemáticas en educación infantil, es de una psicopedagoga, docente, maestra, Margarita Marín Rodríguez, ella lo propone para los primeros años, desde los tres años hasta los cinco, seis, siete años, es un libro que a través de cuentos, a través de historias, nos va relacionando también con ese mundo de las matemáticas, entonces aquí en el índice, que ya es bastante disiente y nos invita también un poco cómo explorarlo, hay algunos cuentos para edades de tres a cinco años. Y este, que también me encantó, Química hasta en la sopa, el texto es de la argentina Silviana Fusito, y lo ilustra Pablo Pigt, es un libro genial, donde también nos están relacionando todo lo que sucede en la vida cotidiana, y por qué en la vida cotidiana hay química, todos estos procesos químicos que día a día vivimos, que son invisibles, pero que están presentes. Y a propósito del jabón, que ahora está tan de moda, aquí hay unos apartes que tomé del libro, que también lo pueden encontrar online, muy divertido, donde se están haciendo preguntas, donde están haciendo unas explicaciones muy sencillas, para acercar también a los estudiantes, a este maravilloso mundo de la química. Y ya para cerrar, quisiera, yo sé que algunos también ya se han acercado a este tipo de anime japonés, él es Hayao Miyazaki, tiene una propuesta muy interesante que se llama Estudio Gibby, que son una serie de películas donde también cuentan historias bellísimas, historias donde se relaciona el viaje, donde hay unas transformaciones muy interesantes de los personajes. También es una invitación a que podamos entonces explorar, hacer intertextualidad, hacer transversalidad en la escuela, es posible, tenemos muchas herramientas también que nos sirven para afianzar estas intenciones con la mediación lectora. Y ya para finalizar, quiero compartirles una frase de Graciela Montes, su libro La Gran Ocasión. Ella finaliza su libro con este fragmento. La historia sin fin. La historia del lector que comienza, ya vimos precozmente, cuando no es dueño todavía de la palabra. No digamos ya de la letra. Es una historia sin fin. Ni se inicia en la alfabetización, ni termina en tercer grado, ni en séptimo, ni en la universidad. La historia de un lector se confunde con su vida. Siempre se estará aprendiendo a leer, y siempre quedas duras por hacer, tapiz por tejer y destejer. También se puede haber de tanto en tanto, en algún otro maestro, como el de la sociedad del aula, que nos dé espacio, tiempo y compañía, nos insufle, confianza y nos deje leer. Entonces la invitación es a generar también esa gran ocasión de la lectura, de leernos, de leer, creo que es lo esencial, ser promotor de lectura también es símbolo o significa ser amante de los libros, estar en esa búsqueda inalcanzable de palabras. Muchas gracias. No sé si tengan inquietudes, dudas, sugerencias. Muchas gracias, Katherine, por tu intervención. Voy a estar leyendo algunos de los comentarios que nos hicieron los profesores, y los docentes y los coordinadores aquí en vivo. Entonces, dicen, muchas gracias por los textos recomendados, nos dicen también, ¿por qué todos los textos donados son de literatura y cuentos? Sí, para los estudiantes mayores, este tipo de lectura es poco llamativa y la toman como una obligación, nos dice el profe Boris Simarra, esta inquietud la tiene él. Nos dicen por aquí que la lectura y la escritura te permite trascender en el tiempo, nos dice Gilberto Torres Casiani, nos dice Doris Banegas, la lectura nos permite ser protagonistas de nuestros antepasados. Nos dicen el señor Carlos Salguedo, la lectura es la brújula del mundo que nos rodea. Irma Taylor nos dice, es chévere convertir el salón de clases en aula viva, muy interesante. Nos dicen también, la lectura es esa fuente y el canal para esos mundos posibles que refieren. ¿Cierto? Hay muchos más comentarios, pero creo que inquietud tenemos esta que te dije, del profe Boris Simarra. Entonces, para que nos des respuesta, Cata. Liliana, yo creo que en general las tipologías textuales, no solo desde lo narrativo, si hay una idea asesgada de que lo narrativo es promoción de lectura, en realidad las propuestas son infinitas. Vimos en estos textos que les proponía un poco ahorita en la presentación, todo lo que podemos hacer con promoción de lectura, todos los textos que podemos involucrar. Los jóvenes, digamos que ahorita hay una tendencia un poco a la novela gráfica, acercar también a los jóvenes a través de estas reseñas creativas, es fundamental despertarles ese interés. Y no solo desde lo narrativo, también utilizar, por ejemplo, otras tipologías como textos instructivos, textos que nos lleven también a crear, a seguir un paso a paso de cómo generar procesos. Por ejemplo, en una experiencia que veía hace poco, se proponía una actividad de cómo ser youtuber. Entonces, se acercaban a los estudiantes a distintos tipos de textos sobre instructivos, y iban haciendo el paso a paso, construyendo su guión. Entonces, son propuestas interesantes que también unifican lo que los jóvenes hoy en día, los intereses de los jóvenes con todos estos medios audiovisuales, el rol de la escuela, la mediación lectora, y cómo también esto se convierte en parte de sus vivencias cotidianas. Sí, Kate, también nos dicen por acá. Nos dicen, explorar tipologías textuales nos permite generar enganche entre los jóvenes. Claro, preguntan dónde pueden encontrar las películas de Miyazaki para poderlas utilizar. También nos comentan, ah, nos hacen una recomendación, Adri Díaz nos recomienda el texto, Andrés y el dragón matemático de Mario Campos Pérez. Lectura que motiva a nuestros chicos y chicas a mirar de otra forma la mirada a las matemáticas. Nos dicen que la lectura es el pasaje a un mundo mágico. ¿Qué más? Nos también, ah, bueno, dicen, me interesa de gran manera, de la profe Diana Marcela Rubio, me interesa de gran manera el libro Química está en la sopa. Muchas gracias por tu gran aporte. Felicitaciones. Bueno, de pronto, no sé si puedes dar alguna indicación sobre las películas de Hayao Miyazaki. De Hayao Miyazaki. Sí, Liliana, eh, las películas de Hayao Miyazaki las pueden conseguir en una plataforma que ustedes descargan desde su computador, es más que, porque es un poquito pesada, tiene muchas películas, eh, de cine independiente, de anime, se llama Popcorn, yo se las voy a escribir en un momento en el chat, para que puedan explorar también cine diverso, eh, de muy buena calidad, y sobre todo, que también nos ayuda a potencializar esas lecturas, todos esos, eh, universos simbólicos que utilizamos también en el aula. Entonces, creo que el cine, pues, también se complementa muy bien, y ahora, pues, con todo este tema de las plataformas virtuales, en Netflix también pueden encontrar, aquí nos dice la profe Mayra, eh, y en esta que les digo que van a la fija, entonces, en un momento, se las escribo en el chat. Liliana, activa el micrófono. Sí, qué pena. Recuerden que no solo vamos a estar compartiendo nuestras recomendaciones aquí en el chat de este video, de esta conferencia, sino que también vamos a enviarle los materiales de la conferencia, vamos a estar enviando todas estas recomendaciones, tanto de libros, de estrategias, de películas, que pueden también ustedes implementar en el aula de clase para hacer como todo este tejido, estas interconexiones que tiene la lectura, la escritura y la oralidad. Bueno, muchas gracias, Katherine, entonces, creo que vamos dando paso a nuestra última intervención, entonces, Mariana, bienvenida, muchas gracias por estar aquí, Mariana nos va a compartir un tema supremamente interesante, y del que debemos estar muy pendientes, porque el tema es, ¿cuál es el papel del docente y del bibliotecario escolar? como mediador, es decir, ya nos tocamos a nosotros como, bueno, ¿cuál es mi rol en esta película? Así que, Mariana, bienvenida, y estamos invitando. Liliana. Acá dicen que no nos escuchan, no sé si ya logran escucharnos bien. Efectivamente, como comentó Liliana, yo voy a hablar sobre el bibliotecario y el docente como mediador de lectura, qué es la importancia, su característica, entonces, ahora voy a compartir, voy a compartir unas diapositivas, no sé si ya las están viendo, si se escucha, dice la profe Victoria, muchas gracias, antes de empezar, quisiera saludar al profesor Marcos, que lo vi, el rector de la institución, nuestra señora de Buen Aire, vi a la señora Anit, líder de calidad de Cartagena, muchas gracias por aceptar la invitación, a los profes de todas las sedes educativas que invitamos, que están articuladas con nosotros, con nosotras, pero también a las otras sedes educativas del resto del país, que quisieron escucharnos y quisieron estar aquí con nosotras, compartiendo este bello momento. Entonces yo les voy a hablar, como les decía, sobre los mediadores de lectura. Para empezar a hablar de los mediadores de lectura, primero creo que es importante hablar de qué es la promoción de lectura, y para eso vamos a revisar un párrafo, una explicación muy atentamente de Didier Álvarez y Edilman Aranjo, que condensan muy explícitamente de qué se trata esto, por qué es importante esto, y cómo impacta y para qué sirve. Entonces dice, Es un esfuerzo dirigido a impulsar un cambio cualitativo y práctico de la lectura y la escritura en la sociedad. Debe entenderse como un trabajo de intervención sociocultural que busca impulsar la reflexión, revalorización, transformación y construcción de nuevos sentidos, idearios y prácticas lectoras, para así generar cambios con las personas, en sus contextos y en sus interacciones. A partir de ello, intenta fortalecer a los lectores como actores sociales, para que sean capaces de afrontar los retos vitales, sociales, políticos y económicos. La promoción de lectura parte del reconocimiento de la problemática de la vida individual y de la vida colectiva, dando a la lectura el valor histórico que le corresponde y enfatizando en su íntima relación con la escritura. En el texto, la animación a la lectura, manual de acción y reflexión, por si quieren revisarlo más tranquilamente, de, repito, Didier Álvarez con Edilma Naranjo. Aquí lo que nos invitan es a reconocer el papel fundamental de la lectura para crear, para impulsar y tratar de enseñarles no solo a los estudiantes, sino a todas las personas que se acercan a las bibliotecas, enseñar para la vida, tener elementos, herramientas de criterios de discurso, criterios para una conversación y para afrontar la vida en todos los ámbitos. Aquí lo decía, económico, social, político. Entonces, la invitación es que ampliemos nuestra mirada a lo que es la promoción de lectura, al impacto que esto genera, a la importancia de hacerlo todos los días con nuestros estudiantes, articular con la biblioteca escolar. Ahora, ¿qué es ser mediador de lectura? Teniendo en cuenta lo anterior, entonces acá vamos a utilizar una cita de Carlos Sánchez Lozano, muy importante, conocedor de este tema, y dice, habitualmente el mediador de lectura es un adulto o al menos un lector más experto que ayuda a un niño joven o lector con menor experiencia a integrarse en una comunidad letrada donde ocurren diversas prácticas de lectura. Leer para divertirse, para autodescubrirse, para aprender o para afirmarse como persona con opiniones propias. La función singular del mediador es diseñar estrategias para acercar al lector novato a los textos. Esto es muy importante porque, como les decía anteriormente, se lee por gusto. Se los he dicho todo el tiempo con las instituciones, con los profes con los que hablo. Se lee por leer, pero también se lee para uno reconocerse en esas lecturas, para autodescubrirse, para afirmarse como persona, como seres políticos, que tenemos una posición frente a las cosas que pasan en el mundo. Entonces, por eso es importante la lectura, tenerla como centro, las bibliotecas como espacio para acercar al lector novato a esos textos. Es el principal medio o el principal escenario que tenemos ahora mismo de las bibliotecas escolares para acercar a los niños, niñas, a los padres también, a la comunidad en general, a esos textos para que todos estemos como en la misma tónica, nos sintonicemos con la lectura. Ahora, ¿cuál es el papel del docente y bibliotecario como mediador? Vamos a utilizar, vamos a hablar, vamos a sacar una, aparte de Graciela Montes, del texto La Gran Ocasión, la escuela como sociedad lectora. Entonces, ¿qué hacer para que el bibliotecario y el docente como mediador? Sabemos que el docente, sabemos que el docente puede ser mediador, el bibliotecario puede ser mediador, pero el padre de familia también puede ser mediador. Él no solo el promotor de lectura, es un mediador de lectura. Entonces, todos podemos jugar un papel muy importante para acercar al estudiante, al niño, al joven, a la niña, al texto. Y ese acercamiento tiene unas connotaciones, unas cosas particulares que vamos a revisar ahora. Entonces, ¿cómo lo acercamos? Teniendo en cuenta el tiempo y el espacio. Dar la ecuación para que la lectura tenga lugar, para que la lectura suceda. No todo el tiempo es un tema de, sí, invitar al niño, a la niña, al estudiante, a que se acerque a la lectura, que se acerque al texto, a que se acerque a la escritura. Pero siempre hay un lugar y un espacio y un tiempo para que ese acercamiento, la otra persona que nosotros invitamos, lo acepte y lo reciba. Entonces, debemos respetar esos tiempos y esos espacios. Por lo que debemos, entonces, propiciar el ambiente. Iniciar, provocar, contagiar y esmerarse. Hay que revisar diferentes estrategias. Lo que decía mi compañera, Kate, Anabel, no solo los textos, hay diferentes tipologías textuales. También las películas, también la fotografía. Leemos todo. Y como leemos todo, podemos iniciar a los estudiantes, a los niños y a las niñas, en la lectura de nuestro cuerpo, en la lectura de nuestro contexto, en la lectura de una fotografía, en la lectura de todo lo que vemos. Entonces, la invitación es esa, a propiciar ese ambiente para contagiar a los estudiantes y enamorarlos de los niños y niñas, enamorarlos de la lectura, de la escritura, de los libros en general. Dar protagonismo al lector. Esto es muy importante. No debemos, nosotros como mediadores, empezar a interpretar las lecturas para darles interpretación a los niños y las niñas y los estudiantes. Ellos mismos, como decía Kate o Anabel, si mal no recuerdo, ellos mismos también tienen un criterio propio y un enfoque propio de lo que están leyendo. Dejar que sean protagonistas de su propia lectura, que hagan sus propios análisis, que hagan su propia correlación de su vida personal con lo que están leyendo, con lo que están observando, con lo que están viviendo. Entonces, es muy importante volver, reconocer o tener presente lo del protagonismo al lector. Ahora, Graciela Montes dice, ser casamenteros entre el texto y el lector. ¿Qué quiere decir esto? Que el mediador de lectura, ya sea el docente, el bibliotecario, el padre de familia, lo que va a hacer es unir el texto y el lector, casarlos para que se enamoren, para que disfruten ese proceso de lectura. No siempre nos interesan los mismos libros. Podemos agarrar un libro. Es un derecho agarrar un libro y leerlo y decir, no, no me gustó, me aburrió, no lo entendí, voy a agarrar otro texto. Eso hace parte del ejercicio de acercarse a la lectura. Entonces, nosotros como mediadores debemos tener presente que al ser casamenteros, debemos guiarlos para que se encuentren con ese texto que los enamore, con ese texto que los enganche y que los contagie. Y por último, la dosificación de mismas y confianza. Vamos a entregar un texto. Nosotros como mediadores debemos ser lectores y debemos ser lectores para conocer qué compartimos con los estudiantes y con los niños y las niñas, qué compartimos con los padres, qué recomendamos. Entonces, entregar un poco de un texto para que se emocionen, pero también generar confianza para que pasen a otros tipos de textos. Por ejemplo, pasa mucho que nos quedamos en un solo estilo de texto, en el cómic, el cómic, el cómic, ya yo me siento bien con el cómic, tengo dibujitos, tengo palabras. Entonces, es importante retarlos a que cambien, a que pasen a otro tipo de textos, a que se vuelvan a complejizar las lecturas, porque vamos a ir creciendo y vamos a ir creciendo con ellos. No siempre van a ser niños, no siempre les van a interesar lo que decía el profe Boris, no siempre los jóvenes van a estar interesados en el dibujito. Entonces, es importante contagiarlos, pero también tener la confianza de invitarlos a que pasen a otro tipo de textos para complejizar eso y generar personas críticas, ir complejizando esos tipos de textos. Aquí los profes dicen, el mediador y el promotor de lectura debe primeramente reflejar el amor por la lectura como ejemplo de disfrute por esa actividad para así contagiar a todo el público en su entorno. Exactamente, debemos ser lectores inicialmente todos los mediadores y ser lectores por el disfrute, tampoco ser lectores por la obligación. No solo quitarnos el chip que el estudiante, el niño o la niña debe leer por la obligación, quitarnos ese chip, pero tampoco nosotros como mediadores debemos leer por obligación. Debemos también hacer el ejercicio personal de revisar qué nos gusta, qué disfrutamos, qué reto nos ponemos para leer algo diferente a lo que ya disfrutamos. Debemos hacer el ejercicio personal para poder transportarlo, traspasarlo, compartirlo con los estudiantes, compartirlo con los niños y las niñas, compartirlo incluso con los padres de familia y madres de familia. Ahora, Graciela Monte habla de una poética intervención uno, que es sacudiendo la pereza. Tenemos que volver a poner el lector frente al texto. A veces sabemos que, claro, los peques es más fácil por el tema de los dibujos, de los dibujos animados, la interacción, la novedad les llama la atención, pero hay otro tipo de lectores que no están tan interesados o tuvieron una mala experiencia. Entonces es necesario buscar estrategias para poner a esos lectores frente al texto nuevamente, frente al texto que les podría interesar. Por eso es importante contactar, jugar, jugar con los textos, buscar la relación con las referencias personales, con una película, con una imagen, buscarse estrategias para que ese acercamiento sea positivo y permanente, permanezca en el tiempo. No solo que les interesó ese libro, pero ya no encontraron más que les interesara. Entonces ahí entra el mediador a revisar el material que les pueda acercar a los estudiantes o a los niños y niñas para enamorarlos, para contagiarlos, para mantener permanente en el tiempo ese gusto y ese interés. Ofrecer otros textos, lo que les decía, otros géneros. Salir siempre de la comodidad. Sabemos que la comodidad es importante para engancharlos, para mostrarles que la literatura, que los libros tienen mundos maravillosos, cosas que pueden explorar. Sin embargo, hay otros tipos de textos que también pueden explorar y que pueden también enamorarlos. Entonces hay que saber cómo acercar a esos niños, a esos otros géneros, a esos otros textos y que permanezcan en esa comodidad del disfrute, del gusto por el leer, por leer. Lo otro es la poética e intervención 2, que quiere decir tejiendo trama, en donde el docente, bibliotecario, el padre de familia, el mediador, el promotor de lectura, como mediadores de lectura, ayudan a los lectores a ingresar al tapiz de la cultura para entretener en él sus lecturas, pasar de un texto a otro, conectándolo con películas, referencias familiares, lo que les decía. El mediador es vital. Y es vital no tanto porque esté ahí para decirle, ten, debes leer este libro, sino para darle muchas opciones de manera que estratégicamente con alguno de ellos quede enganchado y podamos invitar a ese lector, a ese estudiante, a ese niño o niña, a que siga leyendo, presentarle muchos más textos, otros muchos más géneros, donde se puedan sentir cómodos, donde puedan sentir el acercamiento y el disfrute. Por eso es vital el papel del mediador. Y finalmente les voy a dar unos tips para tener en cuenta lo que les decía. Antes de ser mediador se debe ser lector, lector de la realidad, lector de los libros que le ayuden a leer esa realidad. No solo leemos libros, leemos imágenes, leemos contextos, leemos nuestro cuerpo, leemos sentimientos, leemos, interpretamos. Cada uno tiene una forma y un enfoque distinto a interpretar. No siempre leemos tal cual lo que el texto nos quiere expresar. A veces leemos desde nuestra propia vivencia. Entonces es importante tener en cuenta eso como mediadores. Leer siempre debe ser la premisa antes de recomendar un libro, antes de ponernos en el papel de mediadores. Ahora, destinar un tiempo específico al trabajo personalizado con los niños, niñas y familias. No solo ponerla a disposición. Le he comentado en las otras actividades a los docentes. No se trata solo de tener el espacio físico de la biblioteca, sino dinamizar ese material que hay ahí. Es acompañar a los padres, acompañar a los docentes, los que son bibliotecarios, pero acompañarnos todos en este proceso, fortalecernos. Todos siempre tenemos algo que dar, que aprender, que enseñar. Entonces estar abiertos a eso, atento a lo que los niños nos dicen, a lo que los padres nos dicen, porque esas son lecturas que nosotros también podemos hacer. Otro, un bibliotecario y docente curioso, con ganas de explorar e investigar. No quedarse con los textos que están en nuestra biblioteca escolar. Explorar las otras bibliotecas, explorar en la virtualidad, ahora que estamos en esta situación, que se han liberado muchos textos. Explorar distintas miles de plataformas que hay para revisar y poder pensarnos estrategias para acercar a los lectores a estos libros. Poner el libro al frente de los niños, de las niñas, de los estudiantes, pero también de los padres. Ya lo decía algún docente, los padres son muy importantes. Y lo decía Cate, que acabo de recordar. Son muy importantes porque en este momento, cuando un profe deja una actividad para los estudiantes, son los padres los que terminan siendo mediadores entre esa actividad, entre ese texto, entre esa pregunta, y el niño, y el estudiante, y el lector. Entonces, por eso el padre de familia en este momento está jugando un papel muy importante como mediador. Y nosotros todos, los docentes, los bibliotecarios, los mediadores, los promotores de lectura, debemos acompañar a ese padre para darle insumos, herramientas, estrategias para fortalecer ese encuentro y ese momento, espacio-tiempo entre el padre, madre e hijo para acercarlo al texto. Estimular la curiosidad y la autonomía entre los públicos de la biblioteca. Sabemos que hay diferentes textos, ya lo he dicho. Entonces, que sea, que tengan iniciativa propia, levantarse y revisar algún material que no hayamos recomendado nosotros. O guiarlo, saber si les interesa. Esa consulta personal es muy importante también para el acercamiento. No siempre vamos a estar nosotros detrás de los estudiantes, o de los padres, o de los niños. No siempre podemos acompañarlos en ese proceso. Entonces, es importante darles herramientas y criterios propios para que ellos autónomamente se acerquen a una biblioteca, a la biblioteca de la institución, a las bibliotecas virtuales, digitales, a las bibliotecas públicas, comunitarias, departamentales, para que hagan ese ejercicio de llegar, entrar, afiliarse, ojear libros y contagiarse de esos textos, de tener al frente al libro y enamorarse y disfrutar esa lectura. Leer en voz alta todos los mediadores, no solo los promotores de lectura, los padres, los docentes, los bibliotecarios. Todos debemos empezar el ejercicio de la lectura en voz alta porque es exquisita, porque el niño siempre está atento, porque el estudiante está pendiente, aunque uno no lo crea, lo que hablaban de los silencios. El niño puede estar mirando algo, pero está escuchando siempre lo que le estamos leyendo. Entonces, siempre invitar a la lectura en voz alta. Bueno, muchas gracias. Yo veo muchos comentarios. Los profes dicen que hay que hacer pedagogía con los padres y madres para que se conviertan en motivadores. Para que se conviertan en motivadores en casa. Lo que les decía, muy importante, ahora mismo el centro es la casa. Quizás en algún momento volver a ser la biblioteca, la institución, pero en estos momentos es la casa, el mediador, es el padre acompañado por los docentes, por los bibliotecarios, por toda la comunidad educativa. Entonces, la invitación es a que acompañemos a los padres, a que pongamos al lector frente al libro. No importa si ese libro no es de su interés, busquemos otro libro, busquemos otras estrategias, una película. Y cuando hay una película, a veces las películas están basadas en libros. Entonces, hagamos el contraste entre el libro y la película para mostrarles las diferentes maneras de ver el mundo, las diferentes maneras de acercarse al mundo, a las otras personas, porque si tenemos criterios propios, si nos llenamos de lecturas, vamos a poder tener un discurso crítico, vamos a poder establecer una buena conversación, vamos a poder tener un buen nivel educativo. Son muchas las bondades que tiene la lectura, que tiene la escritura, que tiene la biblioteca en general. Entonces, la invitación es que seamos mediadores, que leamos todos y que contagiemos y compartamos ese amor por la lectura y por la escritura y oralidad a nuestros estudiantes y a nuestros niños y niñas. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariana. Muy, muy, muy interesante tu intervención y ha motivado muchos comentarios. Vamos a leer algunos de ellos. Por aquí, Clementina Veleño te felicita por tu aporte a la hora de ser un mediador de lectura, teniendo en cuenta sus estrategias, involucrar a los padres de familia en el acompañamiento en casa. Dicen por acá, a partir de frutas y con los ojos cerrados adivinar cuál es y producir textural a partir de allí, utilizando la imaginación o los recuerdos o anécdotas. Esa era la profe María Paula Ariza. Nos dice Efraín Lidueñas, generar estrategias de motivación y actividades en casa que permitan acercar a las familias en la lectura. Nos decía, déjame voy subiendo, dice la profesora Lucy Martínez, cuando somos lectores podemos hacer asociación de conocimientos, así que a un lector de cómics, si lo asociamos con otros conocimientos inmersos en ellos, se convierten en lectores variados. Claro, generalmente hay un tipo de lecturas que es la entrada a un universo de lecturas mucho más amplio. Muchas gracias, profe Lucy. Nos dicen por aquí, Mónica Patricia Ruiz dice, a través de los diferentes textos se crea vínculo con cada niño, cuando compartes historias allí contadas. Es una linda experiencia. Nos dice por aquí, Jessica, hay que hacer pedagogía con los padres y madres para que se conviertan en motivadores en casa. Claro, recordemos que probablemente estos padres y madres también tienen historias complejas con la lectura, que los atemorizan, los hace sentir tímidos o son historias dolorosas, entonces también tenemos que entrar primero a motivarlos a ellos, hacerles creer que ellos pueden hacerlo para que lo motiven en su familia. Nos dicen por acá, tenemos muchos más comentarios, dicen por acá, muchas gracias por estas reflexiones. Nos dice Irma Taylor, hacer contraste entre el libro y la película es una muy buena práctica. Sí, genial esa práctica y se puede implementar en todos los espacios, ¿cierto? En la escuela, en los hogares, o sea, es súper buena. Nos dice Duván, el padre de familia es el puente de comunicación para interactuar, el docente y el alumno, perdón, es la profe Janiluz Ramos. Nos dice Jenis Puello, muy interesante la motivación en ser mediadores de lectura, ya que no solo somos nosotros como decentes los mediadores, sino los papitos, ya que ellos están en esta nueva etapa. Muy chévere. En este momento no tenemos preguntas, Mariana, tenemos como todos estos comentarios maravillosos que ha suscitado tu intervención, está muy chévere, o sea, has dado como en el punto porque ellos se han motivado muchísimo. Está muy, 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 muy chévere esto y creo que no es solo la motivación, sino que se ha activado la creatividad. A todos les están saliendo como estrategias para implementar y las están recomendando aquí. Sí, muy chévere. Nos dice, Joana, a partir de un texto hacer un rastreo de otro texto. La intertextualidad. Sí, a veces esa palabra intertextualidad como que nos abruma cuando es algo que estamos haciendo todo el tiempo, conectando canciones con libros, conectándolas con películas que ya vimos, recordando una cosa que nos habían mencionado en una llamada telefónica. Siempre estamos haciendo estas conexiones, no es algo tan complejo o algo de especialistas. Nos dice Carlos Alberto Martínez, la relación entre libros y vida cotidiana también es un excelente ejercicio. Uy, qué interesante este aporte. No solo es un excelente ejercicio, creo que es el ejercicio, porque una de las quejas de las personas que no les gusta leer es como esos libros que tienen que ver con mi vida. ¿Yo para qué me voy a acercar a ellos? ¿Cierto? Entonces es darles ese motivo. Claro, mira todo lo que tiene para ofrecerte, todo lo que tiene para conectarse con tu vida cotidiana. Muy, muy, muy interesante. Mariana, muchísimas gracias. Estuvo muy, muy chévere tu intervención. Bueno, queridos docentes, compañeras, yo creo que vamos llegando al final de nuestra conferencia. Vamos a compartir con ustedes un video muy chévere que sé que si ahora están motivados van a salir pero con el corazón llenito de ideas y de ganas para aplicarlas en sus entornos. Entonces, bueno, Mariana, si tienes para compartirnos el video. Listo. Ahora, me... La importancia de las bibliotecas escolares la resumo en un único término que es calidad educativa. Realmente, si hay un proyecto educativo fuerte para un país, las bibliotecas son imprescindibles, no son discutibles, son necesarias desde esa concepción del proyecto educativo que persigue la calidad, que persigue llegar a todos los ciudadanos independientemente de su condición, contexto. Me gusta leer porque en la biblioteca hay hartos libros que uno puede leer bien. Considera a la biblioteca como un elemento que debe cobijar a padres de familia, docentes, egresados, sector productivo, por supuesto, los estudiantes también y que debe brindarle su servicio a todos ellos. La biblioteca no puede ser simplemente una bodega de libros. se reconoce a nivel continental porque estamos en esa todos los países de América la importancia de la biblioteca escolar en el mejoramiento de la calidad de la oferta educativa y la necesidad de la creación de estándares y normativas nacionales pasa a primer plano en la agenda pública de toda América. Y me gusta leer porque uno aprende. La biblioteca escolar encuentra su sentido más profundo y su papel va a necesitar. Hacer de la escuela una comunidad de lectores y escritores como lo diría de Vía Lerga. Abrir la posibilidad para el encuentro entre lectores de todas las edades. Un encuentro enriquecido con la conversación. Encuentros en los que participen estudiantes, profesores, miembros de la administración. Por todo esto la escuela debería ser como lo dice Graciela Montes la gran ocasión. Me gusta leer y me gusta aprender en el colegio para cuando yo sea grande ya saber leer y estudiar. La normatividad es un paso que tiene que ir acompañado de una construcción colectiva, de un debate permanente, de una crítica a ese fenómeno social. Entonces, esa crítica, ese debate se está generando a partir de una propuesta gubernamental como lo es el plan. Yo creo que es muy importante que todo este esfuerzo que se está haciendo hace 25 años de definir una política de bibliotecas escolares lleve a un grado de consenso que puede llevar a la realidad en los programas. Creo que debe hacerse una política flexible, una política que no sea demasiado rígida. ser responsable del proceso de biblioteca escolar en América Latina significa en este momento un duro reto de orden político. ¿Qué lugar tiene la biblioteca escolar en construcción del proyecto de nuestro posible para que la podamos proponer en una orden de vida de mucho más gusto y mucho más importante? Un pico, un pavo. Un pico, un pavo. Muy bien. El perfil que debe tener ese bibliotecario escolar como una persona activa, política, gestor cultural, que tenga conocimientos técnicos desde la bibliotecología pero también que tenga competencias pedagógicas desde la educación para proyectar una biblioteca escolar más amable, incluyente, participativa. La ciudad ha hecho que muchos ciudadanos circulen hiperconectados, que nos lleva a una lectura y escritura intermitente a lo largo de todo el día. Por eso son tan importantes los bibliotecarios. Porque sin ellos mira el riesgo. Ese mal docente o ese mal bibliotecario que dice busque es introducir por primera vez masivamente la publicidad en el aula. Busque significa, entre otras cosas, consumir publicidad. Hay que saberlo. Por eso hace falta curaduría. hay que darles gran importancia al recurso humano, al equipo humano que lo dirija, lo maneja, lo coordina el bibliotecario entrenado, el bibliotecario profesional con un claro objetivo de lograr mejorar la calidad de la educación, de mejorar la lectura, el acceso a la información en su comunidad. Es importante que las bibliotecas estén en la escuela porque la escuela está basada en el conocimiento y el conocimiento se encuentra fundamentalmente en el texto. Y es así, así construimos un rey Y es así Bueno, y antes de despedirnos quiero recordarles a todos los que asistieron a esta segunda conferencia entre mares y montañas les recuerda por favor que llenen el vínculo de asistencia recuerden que de esta manera podemos certificar toda la formación este es el vínculo de asistencia este que están viendo aquí es el vínculo de asistencia recuerden que esta es la segunda conferencia de nuestro ciclo formativo no se vayan a confundir porque este es el vínculo que llenamos para talleres para reuniones pero esta en específico es la segunda conferencia recuerdenlo para que no se vayan a confundir señores docentes coordinadores los que nos están acompañando sincrónicamente pero también a todos aquellos que van a tener todos estos contenidos en diferidos todos deben llenar esta asistencia para que podamos certificar que están ustedes en este proceso de formación bueno y yo quiero que todas mis compañeras me unan para que podamos despedir este bonito espacio que tuvimos el día de hoy muchas gracias a todos de corazón muchas gracias por aceptar esta invitación no sé si mis compañeras alguna quiera decir alguna palabra de despedida bueno gracias gracias por el tiempo gracias por estar acá recuerden llenar el link de asistencia y recuerden rotar el link también con otros docentes con padres con familia en general y los que nos ven en domaga haber en diferido gracias por sacar el tiempo bueno han sido comentarios maravillosos los invitamos a los que ven en diferido la conferencia que también dejen sus comentarios sus preguntas y que cada una de nosotras como tutoras iremos comentando iremos respondiendo los invitamos a ver la conferencia uno los que todavía de pronto no han tenido tiempo para verla la tertulia uno recordemos que venimos con muchas más actividades entonces toca que nos vayamos poniendo al día con todo e ir llenando el link cada vez que vayamos realizando cada una de estas actividades entonces llevemos un registro como decía Liliana al inicio tengamos nuestra agenda nuestro cuaderno para anotar referencia pero también para ir teniendo cada quien su registro de las actividades que va participando y así controlar desde la virtualidad nuestra participación en cada encuentro muchas si Anabel tienes toda la razón recuerden si todavía no se han puesto el día en algunos otros contenidos que pueden hacer tienes toda la razón recuerden Lili es que se conectó pero ya ah bueno perdón si recuerden como nos decía la compañera Anabel que si aún no han visto la primera conferencia si quieren ver nuestra primera tertulia todos los que tienen contenidos pendientes pueden ir haciéndolo pueden irse desatrasando son contenidos muy interesantes y después de hacer uso de todos estos contenidos llenen el registro de asistencia para que podamos certificar su participación en el proceso Kate qué pena nos estás compartiendo algo disculpa no tranquila Liliana es que creo que tengo un poco lento el internet agradecerles a todos también por su asistencia a esta segunda conferencia por sus aportes de verdad que también contribuyen a fortalecer este proyecto de vive tu biblioteca escolar estaremos en la medida de lo posible mandándoles toda la bibliografía los links y la información que hemos compartido en esta conferencia un feliz fin de semana para todos yo solo quería decir que también les compartimos la presentación porque de pronto quieren volver algún párrafo algún algún nombre que se les escapó porque muchas personas escriben entonces les vamos a compartir toda la información que hoy presentamos les vamos a compartir cada tutora por sus correos o los medios que se utilizan algo muy importante que están preguntando en reiteradas ocasiones que tutora ponen en el link de asistencia colocan la tutora que siempre trabaja con ustedes es como la única salvea muchas gracias por acompañarnos por participar y los invitamos a las otras actividades que tenemos quiero dar muchísimas muchísimas gracias a todos ustedes por los comentarios que nos dejaron ver estuvieron muy participativos unas ideas muy interesantes algunos nos con sus profes también tenemos la opción de docentes invitados si quieren invitar a algunos colegas que muchas gracias nuevamente un cálido abrazo para todos los que nos estuvieron acompañando el día de hoy pero también a todos aquellos que se van a conectar y van a ver estas conferencias de manera sincrónica un fuerte abrazo que las disfruten y sobre todo que las pongan en práctica en sus entornos un abrazo muy grande para todos y que tengan un muy bonito fin de semana hasta luego